Cuando se asoma alegre el sol, sobre los campos del talán, junto a las vías, van los licheras, llevando como el caracol. Centramos con 40 temas maqueteados, al estudio grabamos unos 20 y tantos y fue cantando a estas 12 canciones que conforman Lichera. Con una sonoridad nueva, por lo que vengo realizando los últimos discos, salgo un poco del sonido guitarrero y de un fardo, para adentrarme en una orquestación con piano, cuerdas y diferentes timbres, que bueno, es mi inquietud de búsqueda en cuanto a la tímbrica, en la orquestación de mis discos, que acompañen lo más cercano a la perfección, mis canciones. Bueno, estas mismas canciones fueron encontrándose a sí mismas, en el orden inclusive, cada final de cada canción me iba sugeriendo el comienzo de la próxima. Esto fue una decantación de seis meses, por eso te digo que fue bastante del trabajo que hicimos en estudio. El hilo conductor en mis discos es la música misma, la sonoridad, la música misma me va llevando a las letras, a las historias y a la conjunción de todo el álbum, me dejo orientar siempre por el sonido. Mi gran consejero es la combinación de los timbres y las notas. Es un cierre de un ciclo, en el cual de los últimos 20 años, digamos como solista, en los cuales se pueden encontrar trabajos míos, canciones mías como Juan Salvo, que es de hace 20 años que la remozo en este disco, tango lunfardo, letras lunfardas y también otras sonoridades que fueron mis inquietudes hasta este momento. Por eso es un álbum en el cual me pude identificar en todos los ritmos que trabajé, que conforman este estilo que muestro en este linchero. ¡Suscríbete al canal!